¡Hola, hola! ¿Qué tal, trileros? Bienvenidos al canal y empezamos aquí el fin de semana buscando magia porque hay que decir que este equipo que sacaron ayer de la Bundesliga, este top de la Bundesliga, a mí me gusta muchísimo, realmente hay muy buenas cartas, así que habrá gente que dirá, coño, yo prefiero la Premier y demás, bien, pero en este equipo de la Bundesliga yo creo que prácticamente todos los tops, estamos hablando del equipo masculino, luego en el equipo femenino sí que hay muchas más cartas que son precio media, pero en el equipo masculino de la Bundesliga, hay un montón de cartas aprovechables, así que yo sobre todo también tengo el objetivo estos días de sacar a Marco Reus, así que bueno, pero me refiero que si buscando a Reus consigues otras cartas, pues también puede estar bien, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien, vamos a empezar aquí abriendo 20 player picks, diréis por qué, pues porque sí, vamos a empezar aquí abriendo, vamos a empezar probando suerte, vamos a empezar por el final, sí, que siempre hacemos esto en orden, una cosa importante, ayer las medias no cayeron tanto, ¿vale? Las medias 88, 89, no cayeron tanto, sí que es verdad que luego han vuelto a rebotar un poquito, ¿no? Yo compré unas cuantas medias 89, pues por 18.5, 19K compré 5.6, ¿vale? Y ahora creo que ya están por 22, pero la ganancia por carta es muy pequeña, es que la semana pasada se ganaban 5.000 monedas por carta, 4.5, 5K por carta, esto ahora si vendes estas cartas, sí, puedes ganar 2K, pero para eso prefiero que darme el intercambio 89 a precio bajo, de media, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, ¡suerte! ¡Vamos, vamos! ¡Suerte! Estos picks que no vienen mal del todo, porque me hice unos cuantos ayer y vi que los ratios no estaban mal del todo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ya nos quieren echar o qué? ¿Ya nos quieren echar del juego o qué pasa? Entonces tenemos ahí unos intercambios de 89, unos intercambios de 88 y lo que vamos a hacer va a ser ir abriendo intercambios, luego picks, tenemos también los 7.84, así que iremos haciendo esto, si nos dejan, claro, si nos dejan. Bien, vamos allá, ahora sí, 84, Martita, aquí más que nada pues para pillar medias, ¿no? Porque estos picks digo que no están mal, pero me refiero a que no están mal en cuanto a medias, en cuanto a touch, está más complicado sacar algo por aquí, o por lo menos ayer lo estaba. Pero bueno, si vas sacando ahí, pues de vez en cuando, algún panel de 85, algunos caminantes de 86 y tal, pues bueno, son para algún intercambio, para cualquier cosilla. Yo por eso siempre digo que prefiero los de 80+, porque se hacen mucho más baratos, y luego al final en estos picks, aunque sea 81+, pero fíjate por ejemplo los que hemos abierto hasta ahora, estos 6, ¿no? Media máximo 84, o sea, luego al final si tienes que tener suerte en un pick, pues está claro que en los de 80+, también puedes tener suerte, ¿no? Venga, seguimos por aquí, uy, bueno, 89, esto ya está mejor, esto ya está mejor, esto ya está mejor, nada, vienen muy flojitos, ¿eh? Vienen muy flojitos, pero por lo menos ahí un 89 está bien, no te paga el set, pero si nos salís otra media alta, con lo mal que están yendo, con otra media alta, esto te está fallando un montón. Esto lo iremos cortando un poquito, está fallando un montón esto, ¿eh? No sé por qué, porque ahora mismo, coño, la Bundesliga no creo que esté la gente ahí loca abriendo sobres de la Bundesliga. Que digo que con lo mal que está yendo el set, que no le está tocando nada, salvo Alisson, con que te toque otra media como Alisson, ya tienes cubierto el gasto. O sea, esa es la ventaja que tienen los picks, ¿no? Que aunque no te toque nada, pero solo con que saques dos buenas medias, en el peor de los casos ya tienes cubierto el set. Esto es otro coque doble duplicado, así que voy a pillar a más Raui. Nada, pues flojitos, la verdad es que flojitos, ¿eh? Mira, 88 por ahí Bruno, bien, 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 salvando un poco los muebles. ¿Y el último pick qué? Vamos a ver el último pick. Vamos, vamos. 84. Mini derrota, pero fíjate que no nos ha tocado literalmente nada y tampoco la derrota es escandalosa. Hemos sacado dos medias muy altas para volver a hacer intercambios y todo el tema. Así que... Venga, vamos aquí que he reciclado varios de los paneles en dos picks del Team of the Week. Vamos a ver qué nos toca. Uy, bueno, medio 88. Siempre está bien. Y el segundo pick, ¿qué nos da? Medio 85. Bueno, no está mal, no está mal. El segundo pick ha sido un poquito peor, pero ya lo digo siempre, ¿no? Que en estos picks te salen medias muy altas. Vale, una cosa importante que luego os comentaba es que, mira, el equipo de la Bundesliga, que son 23 cartas, es que prácticamente no hay ninguno, tío. El que vale menos, el único que vale precio media de este equipo, el único de estos 23 que vale precio media, es Tapsova, abajo del todo, de los últimos, el de 91, el Moments de 91, Tapsova, que vale, me parece, precio media, vale 27-28k. El resto es incluso Anton, Adeyemi, que son los dos últimos a la derecha de Tapsova, Adeyemi vale como 70k. Aunque sea media 90, pero es una carta que la gente quiere probar. Donnell Malen, Shaka, todas estas cartas ya se mueven en 150, 200. Girassi también se mueve un poquito más arriba. Kingsley Comen ya es una carta cara y es una carta buena. Openda está extinto, Openda está extinto. Luego más arriba, Bonifaz vale su dinerillo también, Xavi Simons también, Slotterberg, Alfonso Davis es una carta cara, Upamecano es una carta cara, Jadon Sancho vale más que precio media. Cobel quizá también sea el otro que vale precio media, ¿no? Es el otro que valdrá como 70k por ahí precio media. Y luego la fila de arriba, todos son cartas que valen monedillas. Sí, 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 o sea, es un equipo, el equipo masculino de la Bundesliga tiene bastantes cartas que, o sea, prácticamente todos que son, son aprovechables, creo yo. Bueno, vamos a abrir esto por cierto, vamos a ir abriendo un poquito por aquí. Ahora empieza, ahora empieza realmente la batalla, a ver si, eh, la verdad que los picks han sido reguleros, aún así como digo, pues bueno, por intercambios y tal, vas sacando, pues vas sacando recursos, vas sacando medias que te permiten continuar con los picks y, bueno. Aquí sabéis qué vamos a hacer, vamos a empezar abriendo los 7.84, vamos con el primero, venga, suerte. Nada, no es azul, ayer abrimos en directo de estos, abrimos, ¿cuántos fueron? Seis, ¿no? Nos tocó solamente azul en uno. O sea, que la cosa viene difícil. Yo creo que todo el mundo coincide en que los ratos son peores esta semana, no sabemos muy bien por qué, pero esta semana, ahora hay un doble sobre portugués, un doble portugués. Guarros de Portugal, como dice el equipo. Vale, esto aquí rápidamente lo voy a reciclar en un momentín. ¿Es transferible? No. Pues reciclo en un momentín a un intercambio de Bernardo Silva. No, que digo esto, que todo el mundo coincide, prácticamente todos coincidimos en que... Esto está fallando más que una escopeta de feria, hijos de la gran puta, tío. Que todo el mundo coincide en que los ratos están siendo mucho peores con este equipo de la Bundesliga, que teóricamente tendría que ser al revés, pero yo creo, yo creo, que la explicación es lo que os acabo de comentar. Que las cartas valen más, porque al final lo que te determina los ratios de las cartas en sobres es el precio de la carta en el mercado. Entonces, si tú tienes un equipo de la Bundesliga que ninguno prácticamente vale precio media, es que la semana pasada en la Premier estaban los míticos Gabriel, Allison, ¿quién más había? Ben White, Ben White, Estupiñán, la semana pasada muchas de las veces que veías azul era Estupiñán. Que dices, coño, está guay y tal. Ya, pero es que es un precio media. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que eso es lo que está pasando, que como este equipo es mucho mejor de lo previsto, pues entonces, claro, es muy complicado sacar cartas. También te digo que podrían aflojarnos alguno del touch mixto, o alguno de la Bundesliga femenina, eso no te digo que no, eso no te digo que no, pero bueno, ¡suerte! Vamos allá, 7.84, ¡nada! ¿Cómo puede ser, Rodri? Vale, es buena media, es buena media, es buena media, no creo que sea doble, ¿no? No es doble. Bueno, pero en medio de 89 nos gusta estos 84 abajo, todo el resto del sobre 84, ¿eh? Es increíble, lo que es increíble es que va a pedales el servidor ahora mismo, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, venga, último 7.84, ya que estamos, abro el último también, venga. Veremos algún azul... ¡Nada! ¿Cómo puede ser, Portugués, MC, Bernardo? Vale, Bernardo, ¿será doble? No es doble. ¡Maldita sea, malditos ratones de BadArch! ¿Cómo puede ser esto? Bueno. Querido Carrea, vamos a empezar con el ciclo de picks, intercambios, intercambios, picks, y hasta aquí por echar un ratillo con vosotros, sí, ¿por qué no? Por empezar aquí el fin de semana contentos y comentando varios de sus temas, ¿no? Hablando también un poco, pues, de esa sorpresa, ¿no? Que ha sido el equipo de la Bundes, yo creo que un buen equipo de la Bundes. Cartas caras, 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 caras de varios millones son Harry Kane y Frimpong, son los dos únicos, pero luego está, por ejemplo, Birch, está por unos 3 millones de monedas. Musiala también andaba por ahí, ¿quién más había? Había varios, Grimaldo también vale bastantes monedas, hay varios, a ver, luego, por supuesto, Alfonso Davies que estaba en torno a 2 millones, Upamecano también valía más de un millón, Marco Reus también vale en torno a un millón. O sea, hay varias cartas de muy buen valor, ¿eh? Varias cartas de muy buen valor. Por eso digo que yo creo que los ratios están siendo malos por esto, esto como es un 83 lo voy a guardar. Vale, pues vamos a ir abriendo intercambios entonces, que es lo que nos queda aquí. Sí, venga, vamos a empezar con un intercambio de 27. ¡Suerte! ¡Vamos! A ver si los intercambios nos dan un poquito de suerte. De Italia, MCD, Tonali, no, Giorginio. Y lo que haremos será que cuando tengamos más de 10 duplicados en un sobre, aquí tenemos solamente 4, pues haré picks. ¿Vale? Vamos a empezar abriendo ahora, a ver qué pasa. Ya digo que las medias ayer, como ya os comenté, pues bueno, iban a caer, porque siempre caen un poquito, pero ni mucho menos como habían caído la semana pasada. Ni mucho menos. ¡Uy, bueno! ¡Ahí está! ¡Intercambios! ¡Dinamarca! ¡Ah! Este es 88. Pues bueno, está bien. ¡Está bien! ¡Está muy bien! Dreyer. Venga, vamos, vamos. Esto es un intercambio. Todas las cartas que vengan aquí ahora detrás son gratis. Porque esto fue meter un 88. Es increíble que vengan mejor los intercambios que los 784. Y esto lo que sí que va como Mordor es... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar ya directamente que estamos aquí, que nos ha tirado atrás. Y vamos a meter a este Dreyer. Vamos a meterlo ahí en el intercambio. Por cierto, aquí en pantalla de carga, que lo comentábamos ahí en directo, pero por si no pudisteis estar, están tanto Cristiano como Balotelli. ¿Vale? Cristiano y Balotelli a partir de mañana en sobre se acaba el mundo. Eso va a ser increíble. Eso va a ser increíble. Sí, es que me ha tirado dos veces al menú principal. Espero que ahora me deje... A ver, país, Dinamarca... Espero que ahora me deje porque me ha tirado dos veces al menú principal intentando hacer el intercambio de esta carta. Vale, por fin. Me ha tirado dos veces, pero no al menú principal de Ultimate Team. Al menú principal del juego. Venga, vamos a seguir. Cortaremos los insultos. Que he dicho varios. Sí, seguimos entonces. Era por reciclar a este tío. Nada, que digo que todas las cartas que nos han tocado detrás, los veintitantos jugadores que nos han tocado detrás, pues eso es gratis. En el sentido de que nos han devuelto un 88 también. ¿Vale? Venga, seguimos abriendo. Suerte. ¡Vamos! Ha estado bien, ha estado bien ese intercambio. Inglés, extremo... Uy, Rashford, ¿no? ¿O hay alguien más? No, no, Rashford, Rashford. Vale, pues este lo vamos a cambiar también, aunque sea poquita cosa, pero... Vamos a hacer aquí un intercambio 85 también, claro que sí. Eso es. Un sobrecillo pequeño, pero, coño... Pues algo es algo, ¿no? Liga Premier, vamos a pillar de él. United. Balón menús encima. Balón menús lentísimos. Venga, metemos ahí a Rashford. Ahí está. Sobre con dos únicos. Es como una mejora de oro único, pero con cinco comunes. ¿Qué es lo bueno? Que como hay cartas en estos equipos del TOTS, que la carta base es oro común, por ejemplo, yo que sé, Shaka. La carta base de Shaka es oro común, pues entonces abriendo un sobre de estos, aunque diga, bueno, pero solamente hay dos únicos. Ya. Pero tienes siete posibilidades de sacar un TOTS, porque hay TOTS que son oro común. ¿Sabes? O sea, eso es lo bueno de los intercambios. Que sí, que es muy complicado, pero que te puede tocar aquí un TOTS. No nos va a tocar a nosotros, pero Francia, MC. Este es Coquelán. Sí. Bueno, seguimos, seguimos. Seguimos con el tema. Venga, vamos a por otro intercambio. ¿Qué nos quedan de 27? Todavía me quedan varios, ¿eh? Venga, seguimos abriendo. Bueno, España, MC, 84, no está mal. Esto para el ciclo de PIX está bien un 84, que te devuelvan un 84 está bien, ¿eh? O sea, no es derrota. Derrota es que en un intercambio de 88 te den un 82. Pero mientras te den ahí un panelito de 84 y tal, no está mal del todo. Inglés, extremo. Esto es victoria también, ¿eh? Porque es 85. 85. Bien, bien, bien. Esto está bien. Que te devuelvan un 85 en un intercambio de 88 está muy bien. Lo mismo. Aquí vamos a hacer un intercambio. Yo si estuviera fuera de cámara, pues reciclaría eso en un player pick y tal. Bueno, nosotros aquí vamos al tema. Pero está bien, está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Lo que nos están devolviendo está perfecto. Vamos al City. Joder, fíjate del City todo lo que tenemos. Es increíble, ¿eh? Es increíble, nos van a echar del juego. Tenemos hasta los platas y bronces del City. Que no te pienses que solamente tenemos las cartas de oro. Que también tenemos las cartas de plata y las de bronce. ¿Para qué? Pues para cuando puedan valer unas moneditas, ¿no? Los venderíamos. Venga, va, va, va. Vale, creo que me queda solamente un intercambio de 87. De 88, perdón. Está fallando un montón esto, ¿eh? Y ya te digo que no será la excusa hoy porque es que está... Hombre, que la semana pasada con la premia le decimos, coño, es que hay un montón de usuarios en este momento. Ahora, ahora... Ahora no nos vale... ¿Qué pasa ahí? Había abierto toda la serie porque era para quitarnos el... Pero ¿por qué me lo ha abierto? Me había dado el error y yo entendía que es porque no nos había metido los jugadores en el club. Pues menos mal que haberte un sobre de estos de tres jugadores pequeñitos porque si me llega a dar... Muchas veces le das aquí al primer sobre que está por ir rápido, caro. No nos tendría que... Yo entendía que había dado error el... Y no nos había guardado los jugadores. ¿Oximen? Nah. Ahí nos han engañado un poco, ¿eh? Hijos de puta, tío. Claro, es que cuando te da error tienes que repetir la operación. Claro. Bueno, 27, abrimos. Portugal, delantero. ¿Qué te parece? En un intercambio de 88, ¿eh? En un intercambio de 88... Nada, vienen bien los intercambios, ¿eh? Vienen muy bien. Por supuesto... Vamos a reciclar a Cristiano. Nah, por fin, tío. Por fin lo puedo guardar. Es que es increíble. Está fallando un montón esto. Pero un montón. ¡Qué vergüenza, joder! ¡Qué vergüenza! Llega el fin de semana que querrán los chavales que están quemados. Querrán jugar a esto. Es que es acojonante, tío. Es acojonante. Bueno, abrimos esto que es por el intercambio de Cristiano. Taremi. El altar a los chavales quemados del instituto llega el fin de semana y dicen que quiero echar unos partidillos y tal. Pues toma partidillos. Como siete u ocho veces me ha tirado ya del juego en lo que va de... En lo que va de vídeo, ¿eh? Que vosotros lo estaréis viendo. Durará como unos 20 minutos o por ahí. Lo que llevaremos hasta ahora, pero... Pero me ha tirado como siete u ocho veces. Bueno, a ver. Alemán, MC... Bien, victoria. Victoria. Victoria de intercambio. Estos ya son intercambios de 89. Nos dan un cross de 86. Buena victoria. Bueno, vamos a ver si esto lo arregla Michael Jordan. Me he hecho 23. Me he hecho 23. La verdad que el primer grupo de 20... Hemos sacado un caminante de 88 y uno de 89, que no está nada mal. Cero tots y la gran mayoría medias muy muy bajas. A ver si este set fuese un poquito mejor. Suerte. Y de lo que nos salga aquí duplicado, como estas cartas así, que no son de mucha media, pero haremos pick del team of the week. A ver si... Yo qué sé. A ver si pudiéramos rascar algo. Joder. Venga, vamos, vamos. 84, Gabriel. Venga, va, va, va. 88. Empezamos un poquito mejor que antes, creo yo, ¿eh? Venga, va, va, va. Medias de 84 están bien. O sea, sacar paneles de 84 está perfecto. Vale, vale. Parece que el grupo va un poquito mejor, ¿eh? 86. Ahí ya llevamos dos caminantes y quedan muchos picks por delante. Ahora la máquina aquí nos quiere llevar la contraria, pero... Veo, veo opciones, veo opciones, ¿eh? Veo opciones de que este set sea rentable. Otra vez, Gabriel, doble duplicado. No lo voy a pillar. Es que dobles duplicados no me mola pillarlos. Por lo que es un coñazo para reciclar y tal. Voy a pillar aquí en Bok. Venga, va, va, va. Aquí unos buenos picks de sábado. Unos buenos picks de sábado a ver si rascamos algo. Porque es lo que digo, o sea, aquí aunque estemos tal y cual, pero... Mira, otro caminante por ahí. Cualquier touch que saquemos de la Bundesliga es victoria, ¿eh? Incluso Tapsova, que es el que no vale nada. A mí Tapsova me molan un montón. Las versiones de Tapsova que he probado este año lo daría por bueno. Primer propietario Tapsova, hombre, lo daría por bueno, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero claro, hay que pelearlo. Hay que pelearlo, hay que seguir intentándolo. Ya digo que a lo mejor hoy no van bien los ratios, pero a lo mejor mañana con el cambio de equipo la cosa es diferente. Este set está siendo mucho mejor porque la mayoría de cartas está siendo paneles de 84. Hemos sacado ya tres caminantes, o sea, que este grupo está siendo un poquillo mejor dentro de que aquí lo que quieres sacar, o sea, a ser posible, pues es un touch, ¿no? Pero que el grupo no está siendo malo. A ver si podemos completar la jugada, como digo, pero... Ahora la cosa ha aflojado bastante, maldita sea. Malditas ratas de Electronic Arts. Es increíble. Vale, voy a pelear, por ejemplo, 84. Otro 84, muchos 84 aquí. Nos vamos a poder hacer dos picks del Team of the Week, ¿eh? Con todo esto. Aquí ahora la típica, que son tres de 81. Esto siempre debe tener otro que alguno. Hijos de puta. Vale, tenemos a Pau Torres. Y por último... Nada, cero touch. Tres caminantes ahora en este grupito. Nada, esto es increíble. Es que, es que, es que... Es que vaya gente, tío. Bueno, que digo que... Tres caminantes en este grupo. Más paneles de 84 que antes. Con lo cual podremos hacer un par de picks al menos. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Nos lo podrían... Nos tendrían que haber dado tots. Ya sé que es un SBC, pero... Hacemos picks. Bueno, vamos a seguir aumentando ese stock interminable de Team of the Weeks. La verdad es que aquí ha sido bastante peste. Yo, por ejemplo, en este caso, cuando la media... Si esto, por ejemplo, hubiera sido una media 88, que lo he explicado alguna vez ya. Yo lo pillo y hago el intercambio 88. Como son medias muy bajas esto, un intercambio 85 no merece la pena porque es un sobre muy pequeñito. Y ya me he hecho los sobres diarios del 7,84 que te pedirían Team of the Weeks y tal. Pues entonces voy a pillar, por ejemplo, aquí. Pillo este y ya está. Aquí no me la complico, ¿vale? Es a partir de 87 cuando lo pillaría como media por el intercambio. A ver, por cierto, qué meten hoy como mejor repetido. Yo me voy a venir un 10,83. Que va a ser un paso atrás con respecto al 7,84. Pero bueno. ¡Uy! La leyenda André Onana. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Este jugó con nosotros algún día, ¿no? Este creo que jugó, este Onana de 87, creo que jugó con nosotros con Ultimate Team África. Hace varias semanas. Hicimos un equipo entero de África. Y creo que fue esta versión de André Onana la que fiché. Así que... Bueno, abrimos aquí nuestros sobrecitos transferibles estos de Electro. Aquí imagínate que te toca Hurricane. Pues enchufas 6 milloncitos, ¿no? Este es Kevin Trap. Creo. Sí. Y... ¿Qué es lo otro que quería comentar? No, claro, sí. Que seguramente iban a meter el 10,83. Va a ser un paso atrás. Es que yo creo que ese 10,83, lo mismo que el 5,84, lo aumentaron a un 7,84. Yo creo que el 10,83 tendrían que aumentarlo a un 15,83. Sí. Tendrían que aumentarlo a un 15,83. O sea, misma media mínima, 83 plus, pero en vez de 10 jugadores, 15. Algo así. O yo que sé, como mínimo un 12,83. O sea, lo mismo que hicieron. Si es que lo hicieron con el... Con el 5,84. No entiendo por qué no lo hacen con el resto de... ¿Sabes? No entiendo por qué no lo hacen con el resto de medias. Claro. Hace un 15,83 y seguro que es más interesante. Pidiendo más o menos los mismos requisitos. Claro. Esto está ya... Esto está ya petando por todas partes. Es que es increíble, tío. Es que es increíble, ¿eh? Es increíble. Ah, y el sobre me lo había abierto, ¿no? Me había abierto el sobre, pero me había tirado el error. Es increíble, macho. Es increíble lo de esta gente, ¿eh? Bueno. Vamos a abrir algún intercambio de 51 más. A ver si podemos abrir un par de ellos. No sé qué estarán tocando. Estarán ya trabajando para FC25, ¿no? Para poder vendernos la moto el año que viene. Sí, vamos a abrir ya de estos de 51. Sí, tenemos tres. Vamos a abrir este primero. Suerte. Ah, Francia, portero, el ninja. No está mal, ¿eh? Gran intercambio, ¿eh? Gran intercambio. Están saliendo muy bien los intercambios. Oye, hombre, quiero decirte que en el de 88 nos salió... Esto es un gran sobre, ¿eh? Esto es un gran intercambio. Gran, gran intercambio. Que luego encima, como digo, todo esto se podría reciclar y tal. Y aquí ya, como estamos en la parte final, pues tiramos abajo y abrimos otro. Pero que están viniendo muy bien. Porque en el de 88 nos ha tocado un 88. Nos ha tocado un panel de 85. En los de 89... El de 88 que nos salió, me refiero, el Touch de Dinamarca. En los de 89 nos ha salido Toni Kroos. Ahora nos sale el ninja. ¿Qué nos va a tocar? ¿Un Touch también o qué? ¡Uy, ahí está! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Otra vez el mismo, tío! Pero lo daremos por bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto nos hemos llevado, eh! ¡Qué susto! Y lo he dicho de coña. ¿De qué nos van a dar? Ahora encima un Touch. Hostia, pues sí, sí. Nos han dado un Touch, amigo. Nos han dado un Touch. Nada, como vienen los intercambios, eh. Yo por eso, al precio que compré estas medias... También tenéis por ahí Rodri's, ¿no? Sí, aquí tengo Rodri también. Otro Allison. ¿Sabes? Todo esto he comprado... Todo esto por lo que os he mostrado antes, ¿vale? He comprado a 18.5 o 19k que ayer bajaron un poquito. Entonces, eh... Sí, que a ese precio yo no los he comprado para venderlos ahora 2.000 monedas o 3.000 monedas más caros y sacar un pequeño profit. No. Los he comprado porque me gusta mucho el precio para gastarlos yo en intercambios. Simplemente para eso me he comprado esas medias, 89 ayer, ¿vale? Que no es como la semana pasada que cayeron tantísimo, pero tantísimo, que entonces ya me compré todo el presupuesto que tenía, me gasté todas las monedas, a ellas sí, pues para hacer una ganancia, un profit en monedas, ¿no? Pero por ganar 1.500 monedas por carta no vamos a perder el tiempo en comprar, ta, 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 porque tienes que estar disparando y luego ponerlos a la venta uno a uno. Eso ya no... Eso ya no renta lo más mínimo. Pierdes mucho tiempo para las poquitas monedas que ganas, ¿no? Para eso más vale que juegues unos partidos extra o te juegues cualquier cosilla y tal. Esto igualmente, esto de aquí, ya lo sabéis, esto iría al player pick team of the week, ¿vale? Pero bueno, como digo ya no vamos a estar aquí de pérdida. Vamos ya al tema directamente, ¿qué nos queda? Nos queda uno más de 51. Pues esto ya me lo guardo yo para luego, para... Vale, abrimos el último, ¿vale? Gracias por estar ahí, hemos visto algún tots, hay que decirlo, lo que pasa es que no han sido de la Bundesliga. Pero bueno... Inglés lateral, Alexander Arnold, ¡bien! Oye, como vienen estos intercambios hoy, ¿eh? Como vienen los intercambios, ¿eh? Creo que han sido todos caminantes menos uno. Muy bien, ¿eh? Muy bien los intercambios de 89. Claro, al final, al final, más allá de que decimos, coño, no están saliendo los ratios de... Me van a tirar otra vez, esto es increíble, es increíble. Bueno, nos echan del juego, ya básicamente nos acaban de echar del juego. Que digo que, aunque no toquen muchos tots, porque no tocan muchos tots, de hecho de la Bundesliga no sale nada. A mí, solamente me ha salido, entre ayer en directo y hoy, que nos han salido unos cuantos tots, solamente uno de la Bundesliga ha sido Jadon Sancho. Entonces, está complicado sacar estas cartas, por lo que os he dicho hace un rato, porque yo creo que son cartas que como tienen un valor muy importante en mercado de media, pues entonces es difícil sacarlos, es muy difícil sacarlos. Yo creo que conforme pasen los días, quizá mañana, domingo, que se van a abrir... Cuidado una cosa importante, esto que os he comentado de las medias, 88, 89, ojo porque mañana, llegando el equipo tots mixto 2, y estando cristiano en ese equipo 2, ojo que puedan caer los precios de las medias bastante mañana también, ¿eh? Si las medias de 89 caen a 18k, alerta roja. Si las medias de 88 caen a 8, 8.5, sobre todo a 8k, alerta roja. Ahí sí que hay que comprar para luego darles puerta, ¿vale? Ahí sí. Entonces lo digo porque como mañana cristiano seguramente mucha gente va a abrir muchos sobres, es posible, es posible. No lo había pensado, pero es posible que mañana puedan abrirse bastantes sobres y puedan caer también las medias un poquito, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que estas cartas están complicadas de sacar, pero bueno, por lo menos van saliendo algunos caminantes y tal, ya lo habéis visto, ¿vale? Los sets de picks no han sido brillantes, pero han salido también unos cuantos caminantes, o sea que bueno, que... Que se pueden ir sacando medias, ¿vale? Para hacerte un Leroy Sané, un Lothar Mataus, ya lo que cada uno le interese más, ¿vale? Así que hasta lo dejamos ahí, espero que hayáis pasado un buen ratito, nos vemos con más FC24 mañana. Cuidaos. Cuidaos.